En estos momentos podemos ampliar datos de la información de última hora que les hemos adelantado hace solo unos instantes. Dani Alves en libertad bajo fianza de un millón de euros. Así lo ha decidido la audiencia de Barcelona a la espera de resolver los recursos contra la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. En un auto que cuenta con el voto particular de un magistrado partidario de mantener al futbolista en prisión, la audiencia de Barcelona ha acordado que Alves puede salir de prisión si paga la fianza impuesta con la obligación de no salir del país, entregar sus dos pasaportes, tanto el español como el brasileño, y comparecer cada semana ante el tribunal. En la vista celebrada ayer, en la audiencia de Barcelona para decir sobre la situación personal de Alves, que lleva en prisión provisional desde enero del año pasado, la fiscalía y la acusación particular se opusieron a que quedara en libertad mientras su defensa pidió su escarcelación, argumentando que ya ha cumplido una cuarta parte de la condena impuesta por esa violación.